qué tal chicos el día de hoy vamos a hacer un cd verde junta azul o tec saiyang así que acompáñenme muy bien chicos para empezar no se olviden que tec saiyang o cd verde junta azul necesitamos dos patatas muy importantes a chag y yo chag y no se olviden que tenemos el tutorial de cómo mejorar nuestro yo chag y que se los voy a estar dejando en el link de la descripción y a chag y también tenemos el tutorial de cómo mejorar nuestro archa y que también va a estar en el en el link de la descripción ahora sí empezamos no se olviden que empezamos con chag y yo y me y shot son al monton maqui ticubi ticubi son al monton maqui hacia la izquierda listo antes de estar en movimiento de la mano también flexionamos con un poco nuestra rodilla y botamos nuestro pie uno ticubi es que se puede hacer es que se puede hacer es que se puede hacer otra vez si te gusta más peor si shot empezamos ticubi son al monton maqui ticubi son al monton maqui antes de antes de mandar nuestro cuerpo a un costado debemos reflexionar ligeramente nuestro pie listo uno dos muy bien segundo son puchiqui avanzamos y miren lo que van a hacer mi mano mi mano tiene que retroceder a la cadera o el cinturón y esta mano va a avanzar ligeramente hacia delante simultáneamente avanzo abcubi son chiqui miren nuevamente hacia el otro lado ticubi son al monton maqui como giro este pie me va a impulsar vamos uno misma posición abcubi son chiqui continuamos con shape on maqui la preparación muy importante mismo tiempo cuando cae nuestro pie listos sacando el hombro girando cadera muy importante usar la cadera de nuestros pulses continuamos abcubi y caemos con abcubi monton chiqui muy bien abcubi monton chiqui continuamos dos chiqui lo mas alto y bien marcado uno abcubi dos y caemos con ticubi son al monton maqui ahora vamos a girar miren giramos acá giramos ticubi back at maqui ticubi back at maqui muy bien ticubi back at maqui importante bien flexionado bien flexionado ahora abcubi y monton maqui con la mano contraria ya usamos izquierda para cruzar derecha vamos hacia el otro lado back at maqui ticubi después del abc chiqui preparamos y caemos en la misma posición un error muy común es ese efecto avanzar el pie no avancen el pie ahí mismo batea listo listo ticubi back at maqui ap chagi y monton maqui muy bien seguimos con sherry pon maqui ap chagi y caemos apcubi ton chumo listo de la axila vuelve a la nariz ton chumo en apcubi continuamos hacia la izquierda vamos a preparar apcubi monton maqui para monton chiri monton maqui para monton chiri el monton maqui es con nuestra misma pierna y el monton chiri al estomago ahora giramos sin mover nuestros pies solo van a girar listo gira y monton maqui con la misma pierna que esta delante para monton chiri continuamos con apcubi monton maqui con el pie izquierdo mano izquierda listo aremak apcubi monton maqui mano izquierda tul gong chiri veces uno y el segundo conmito monton maqui tul gong chiri ja baro usamos nuestro pie izquierdo me atropi izquierdo uno anterior y nueve y y no 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 Muy bien chicos, y ahora continuamos con el dato. ¿Cómo y cuándo debemos de gritar? Antes de hacer el movimiento, ¡Ja! En el movimiento, ¡Ja! Acabando el movimiento, ¡Ja! Eso va a depender de su grito. Hay personas que gritan ¡Ja! Muy, muy corto. Otras que gritan muy exagrado, ¡Ja! ¡Ja! Debemos de buscar el equilibrio entre los dos. Por ejemplo, mi grito, cuando acabo ¡Ja! 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 Corto, ni muy corto, ni muy largo, pero con el estómago. ¿Cómo podemos practicar? Nos vamos a golpear el estómago y vamos a seguir gritando ¡Ja! 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 Esto nos va a ayudar a poder gritar con el diafragma. No es necesario que se golpeen tan fuerte, solo sentir que cuando gritan ¡Ja! 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 Se pone duro nuestro abdomen. ¿Listo? Entonces, espero que les sirva mucho. No se olviden de revisar nuestros videos para que les ayude a mejorar su App Chaggy, Yock Chaggy, Dolio Chaggy, Chaggy y Mondolio Furio. No se olviden de dejar sus comentarios sobre qué otro PUNCE quieren llegar. Igual nosotros estamos subiendo en orden, así que no hay problema. Pero, si es que tienen alguna duda, como por ejemplo, ¿cómo hacer 360? ¿Cómo hacer 540? 360 es un Chaggy. ¿Listo? ¿Cómo hacer 540? ¿Quién es 40? No sé. O tal vez tres App Chaggy. También puedo enseñar también cómo patear tres App Chaggy en el aire, tres Dolios en el aire. Así que, no se olviden de compartir este video para que lleguen a más personas y seamos cada día más y todos podamos aprender. ¿Listo? Así que, no se olviden de seguirme en nuestras redes Instagram, Facebook y YouTube. Nos vemos en un siguiente video.